Soy yo aquí cocinando Ahora como que andaba medio huevoncilla y todo Yo compré estos nopales De Doña María No manches No sé si es la hambre O qué, pero qué ricos nopales Escoge Están súper, súper Súper Deliciosos Están picositos Se los recomiendo Les vuelvo a enseñar el bote Doña María Y no estoy promocionando Sino que Qué ricos Pero Si quieren que les enseñe Y si quieren que les enseñe Más videos De lo que como Por favor Comenten Comenten y comenten Y pónganle a la Campanita Para que se suscriban Para que les salgan los Los videos que subo Para que Le den like A esta hermosura Ya me pasé de lanzar Ya, ya, ya Mucho, mucho, bla, bla, bla Pues muchas gracias Los quiero